Invesa, innovación en salud y nutrición animal. Invesa, innovación en salud y nutrición animal. Invesa es una empresa líder en Perú y Bolivia, resultado de años de trabajo y de servicio, lo que nos ha consolidado como una empresa pionera e innovadora. Invesa, innovación en salud y nutrición animal. Nuestro equipo de expertos consultores brinda asesoría permanente, esforzándonos por entregar un servicio con valores de excelente calidad. Hoy por hoy podemos decir que somos la empresa que más conoce el mercado veterinario y que gracias al esfuerzo de estos años, hemos logrado fidelidad en nuestros clientes, abrir nuevos mercados, crecer y proyectarnos a seguir avanzando con nuevos objetivos y mayores horizontes. Somos Invesa, una empresa dedicada 100% a la innovación en salud y nutrición animal. Invesa cuenta con modernas oficinas de comercialización, marketing y administración ubicadas en una zona estratégica de Lima para la comodidad de sus colaboradores y clientes. Buscando la excelencia operativa, Invesa cuenta con el soporte de un importante operador logístico del mercado, Gersil, que está a cargo de la administración de sus almacenes. Los productos que ofrece Invesa son previamente inspeccionados, supervisados y clasificados por nuestros operadores, cumpliéndose un doble control de calidad, asegurando de esta forma que lleguen en óptimo estado a todos nuestros clientes. El staff de profesionales de Invesa consta de 75 expertos en las diferentes áreas de la empresa, los que están permanentemente involucrados en la investigación, innovación y desarrollo de nuevos productos y servicios, así como el aseguramiento de la calidad en lo que se refiere a tecnología de punta. Una de las principales características diferenciadoras de Invesa es que gestiona marcas líderes con las que abarca los diferentes sectores veterinarios, como lo son avicultura, porcicultura, ganadería y animales de compañía, que incluye a perros, gatos y equinos. Además, apostando por la industrialización del sector, Invesa ha implementado la línea de equipamiento pecuario. De esta manera, Invesa cuenta con un portafolio de importantes marcas internacionales, La filosofía empresarial de Invesa se concentra en la misión trazada, que es potenciar la producción y cuidar la salud de los animales para el bienestar del ser humano, con productos y servicios de alta tecnología y calidad. La visión es una. Liderar el mercado de comercialización de productos veterinarios. Para lograr mantener el liderazgo alcanzado, es necesario contar con una estructura organizacional de empresa moderna. Invesa está dividida en dos grandes áreas. Dirección estratégica y dirección comercial. El conocimiento del mercado nos permite identificar tendencias, evoluciones y oportunidades de negocios. En el área de la dirección estratégica, nos enfocamos en las marcas que representamos y desarrollamos, elaborando planes de marketing por línea de productos, estudios de mercado que nos mantienen actualizados y manteniendo una buena relación comercial y tecnológica con nuestras marcas representadas. Mantener un liderazgo en el mercado tanto en el Perú como en Bolivia es gracias a un alineamiento estratégico inspirado en las necesidades del mercado. El portafolio de Invesa es amplio y se agrupa por línea de negocio, tipo de producto y marca. La fuerza de ventas de Invesa está conformada por consultores capacitados y con manejo de información actualizada para asesorar a cartera de clientes. Nuestro principal compromiso es trabajar de la mano de nuestros clientes, ofreciéndoles productos innovadores y de excelente calidad para brindar salud a sus animales, brindando el mejor servicio utilizando los más altos estándares de calidad y cumplimiento en las entregas. Invesa, desde sus inicios, lleva un riguroso control y seguimiento de la población animal en general, ubicando e identificando especificaciones técnicas como nacimientos, tipos de vacunas efectuadas a los animales, entre otras, construyendo una base de datos para que sea de una gran ayuda para el desarrollo de la industria, ya que esta gran base de datos es única dentro del mercado. En el campo de animales de producción, Invesa cuenta con una amplia cartera de clientes, poniendo a disposición de ellos un experimentado staff de profesionales que permanentemente los asesoran con los últimos avances y productos innovadores, satisfaciendo todas las inquietudes y necesidades existentes. En Ganado, específicamente cuidamos de todas las etapas de vida desde el nacimiento, pasando por el crecimiento, la reproducción y mantenimiento de los animales. Aquí solucionamos muchos problemas que en esa época se presentaban y gracias a los productos de Invesa se solucionaron. Nuestra preocupación es grande por el bienestar de los animales de compañía, brindando a sus propietarios y centros veterinarios una línea de productos que gozan de prestigio mundial para mantener una excelente calidad de vida y recuperación del paciente mediante una completa alimentación. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecido con la empresa Invesa por proporcionarnos todos estos alimentos, estos medicamentos que podemos ofrecerle con garantía y seguridad a nuestros clientes, a nuestro paciente y bueno, también nosotros tenemos una tranquilidad con la que trabajamos gracias a los productos que distribuye Invesa. Los aspectos nutricionales en las etapas reproductivas y control de enfermedades en el campo porcino están asegurados con la presencia de Invesa. Sí, estamos muy contentos con el servicio post-venta que nos hace los laboratorios Invesa. Nos dan la inspección de vísceras en los camales, lo cual nos da una pauta de cómo va nuestro manejo sanitario y cómo va funcionando la vacuna. En cuanto a antibióticos y vacunas para el circovirus. Cualquier momento que suceda la emergencia, yo agarro el next step, llamo a los profesionales de Invesa y ellos me dan el resultado inmediatamente. Exceder a las expectativas de los clientes para buscar una mejor rentabilidad del negocio en el área avícola es prioridad en Invesa. Por eso, nuestros expertos orientan y ofrecen un programa de prevención integral que incluye supervisiones y vacunación en planta. El servicio técnico siempre está al tanto con las visitas en granja, inspeccionando el producto, haciendo algunas recomendaciones, escuchando algunos comentarios. Estamos contentos con todos los productos que nos ofrece la empresa Invesa. Invesa provee de soluciones innovadoras para el sector equino partiendo de una supervisión en los laboratorios como en el campo, optimizando no solo la calidad de vida, sino el potencial genético de los ejemplares. Trabajamos con productos de Invesa en lo que es parte nutricional. Nos ha funcionado con varios caballos que al principio no comían mucho. Lo ayudamos con el emolitán y se han recuperado bastante. Inclusive tenemos a uno que ha ganado un clásico llamado Gosec. En general estamos satisfechos con los productos que nos ofrece Invesa. Con el objetivo de mejorar la rentabilidad de nuestros clientes, hemos implementado desde el 2002 el Programa Integral de Buenas Prácticas de Vacunación, que incentiva la correcta aplicación de vacunas. Es así que Invesa premia anualmente a los mejores equipos de vacunación de las diversas plantas de incubación avícola con el programa Protegiendo con Invesa. Nuestro liderazgo en el mercado es sólido gracias a la buena relación con nuestros proveedores. Líderes en el mercado mundial y por la confianza depositada por nuestros clientes. Tenemos una meta ambiciosa buscando un mayor crecimiento en nuestra oferta comercial y de servicios para aportar al desarrollo del sector pecuario de Perú y Bolivia. Somos Invesa, innovadores y pioneros de salud, nutrición y tecnología pecuaria. Invesa. Innovación en salud y nutrición animal. Innovación en salud y nutrición animal. Invesa. gelecek. Gracias. Gracias por ver el video.